Bienvenidos a este nuevo vlog de estudio de un día estudiando con el método Pomodoro conmigo Vale, os explico porque vais a desubicaros un poco Yo soy la Goretti de 2024, de mayo de 2024 Pero estaba editando como los vídeos que he grabado estas semanas Y me he acordado de que el año pasado grabó un vídeo en exámenes que no llegué a subir nunca Porque ya se acabó la época de exámenes y dije Vaya, ya es verano, quiero cambiar el contenido que hago yo en julio subiendo algo de exámenes Y me acabo de acordar de ese vídeo y la verdad que no me acuerdo ya de cómo era Pero sí que recuerdo la sensación de que me gustó mucho cómo quedó al final del día Y digo, hoy, ¿por qué no editarla ahora? Así que lo que vais a ver hoy es la Goretti de hace un año estudiando para sus exámenes de cuarto de medicina Pero antes de eso, este vídeo está patrocinado por Temu Y nos han mandado cosas muy chulas, ¿vale? Nos han mandado ropa de deporte, que nos encanta Y también material escolar, que nos encanta También, no sé, me voy a invitar el todavía más, pero no sé realmente que me gusta más de las dos cosas Así que os dejo con el haul de material escolar Que a mí, bueno, me encanta hacer unboxing de estas cositas Porque, no sé, me da como ganas de estudiar, ver este tipo de cosas Vale, antes de... Bueno, ya está, ya está Antes de comenzar con un vídeo, os tengo que enseñar un paquete Este vídeo está patrocinado por Temu y me han enviado material escolar Entonces, ahora que viene la época de examen y estudiar y tal, creo que está guay para motivarnos Así que vamos a ver, porque ya no me acuerdo mucho de lo que pedí, la verdad Todo esto es de material escolar, así que vamos a lo mejor Vale, lo primero Esta caja para organizar, pues, todos los bolis, subrayadores y tal Porque, mira, es que ahora mismo estoy viendo mi mesa y que tengo pues todos subrayadores encima Y siempre los tengo como desperdigados, entonces aquí pues los puedo como colocar bien Y aquí también tiene cajoncitos, entonces aquí pues puedo meter los post-its, tal Entonces me va a venir muy bien, la verdad, para tener, pues eso, mis bolis y tal Me pedí también una especie de plexo, que no sé cómo será Wow, esto no es así usarlo, bueno, para esto ya tengo plexo, así que igual me lo pongo como mesita de noche O para llevármelo por ahí Lo que me he pasado me acuerdo de que en la biblioteca había una chica estudiando el mir con el plexo Entonces, para llevar la biblioteca también está guay También me pedí otro de estos, no sé si me confundí porque la verdad que no me acordaba Pero lo puedo usar también como para guardar maquillaje, así que me viene igualmente muy bien Obviamente carpetas para meter los apuntes, porque no sé cómo, las acabo perdiendo, se me van rompiendo Y además los colores que tengo no me gustan, y esto sí Así que me los he pedido en colores pastel, la verdad que me viene muy bien para ir a la biblia Y no llevar como toda la asignatura que pisa mucho, pues así me puedo dividir los bloques También me pedí este cuaderno, porque me parecía muy mono, es así como de terciopelo Me lo pedí en color gris, no sé, como más básico Y por dentro es así Y la verdad que soy la chica de los cuadernos, o sea, tengo muchísimos, pero me encantan Y siempre los acabo utilizando para una cosa o para otra Así que para cuando llegue un momento en el que diga necesito un cuaderno y no tengo, pues ya tengo Vale, después llevo años queriendo tener esta cosa, te lo juro que es verdad En la red sí me quería pedir Esto lo pones así, colocas aquí como el ordenador Y pues tienes la pantalla como un poco más alta Que al final es verdad que si estás muchas horas estudiando Pues a mí la verdad que se me acaba cargando mucho el cuello y tal Entonces a ver si esto me ayuda un poquito Me pedí también un organizador de cargadores Porque siempre tengo cables sueltos por toda la habitación Entonces así como los meto Puedo guardar en el armario de los apuntes y siempre los tengo en mano Pasamos a los post-its Porque obviamente yo siempre que hago un pedido de material escolar Caen post-its Los primeros, estos básicos que yo no sé qué hago Pero me los como, o sea, ayer estrené unos Y ya tengo como uno de estos tochos, o sea, un color casi acabado Así que nada, los estrenaré pronto también Y luego estos que me tienen mucha gracia Están como más pequeñitos y transparentes Y estos más que para estudiar Los quiero usar para cuando leo libros Pues subrayo frases y tal Pues para hacer anotaciones por encima Porque es como que después puedes leer lo que hay por debajo Entonces me parecieron muchos los, la verdad Después me pedí dos necesarios Porque siempre que voy a la uni Pues cuando como ahí llevo el cepillo de dientes Y hay veces que no sabes dónde meterlas Porque no sé, yo es como que estas cosas se acabo perdiendo No sé por qué, entonces cada X tiempo las tengo que renovar Este lo pedí para el cepillo de dientes Y este para llevar los cargadores Que a veces los llevo ahí sueltos Y después están como, o sea, se acaban ensuciando Algunos se rompen Entonces no sé, así pues más protege de todo Y ya pasamos a estas tres últimas cosas Que no son material escolar Pero bueno, las vi en la misma sección Y me apetecía mucho probarlas Empiezo por esta Una cuchara para pesar Entonces como que podéis ver las medidas de lo que he hecho en ella Y no sé, nunca lo había visto en este formato Así que a ver qué tal está Tiene buena pinta la verdad Siempre que me voy de viaje Tengo como problemas con el peso de la maleta Porque nunca sé cómo pesarla Entonces siempre he querido tener uno de estos Pero nunca me lo he comprado Así que aquí tengo uno Aquí se engancha la maleta Y pues la levantas y ves lo que pesa Y por último me cogí esta báscula Que siempre quería tener una báscula Para pesar pues esos alimentos y tal Pero tampoco tenía Y dije bueno, pues me la pido Vale, perdón, se me olvidaba esto Que visto así no tendréis ni idea de qué es Pero ahora lo vais a entender No lo voy a montar ahora Porque voy a tardar un rato Pero os enseño foto de cómo es O sea, esto lo pones así Hay como varias rendijas Hacia lo alto Entonces después puedes poner libros en medio Entonces como ahí tengo una estantería Que quiero poner libros en ella Pero no tiene ningún tipo de sujeción Pues me lo compré para eso Y bueno, dicho esto Espero que os haya gustado mucho el haul Y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Anytime I back up against the wall Can I get up, baby? No one's gonna break us They don't know what we're made of Son las 12.22 Estoy en mi segundo descanso Bueno, tercero Ha sido mi tercer pomodoro Mi tercer descanso Lo que pasa es que el primer descanso ha sido para desayunar, ducha, yoga Entonces no lo cuento como descanso de pomodoro, obviamente Como habréis leído en el título de hoy Hoy voy a estar todo el día estudiando con el método pomodoro Porque, bueno, lo primero Me imagino que a estas alturas todos sabremos ya que es el método pomodoro Pero por si no, es una técnica que consiste en Ponerte durante un periodo corto de tiempo a estudiar a tope, súper centrado Y después darte un descanso correspondiente al tiempo estudiado Yo conozco dos formas de hacerlo Me imagino que habrá más, pero bueno Una es el típico pomodoro de 25 minutos estudiando, 5 de descanso Y la otra es el pomodoro que estoy utilizando hoy Que es de 50 minutos estudiando, 10 minutos de descanso Lo utilizo cuando siento que voy a estar desconcentrada Cuando necesito que me ocunda mucho el día No sé, me hace como estructurarme el día Entonces os voy a explicar que estoy estudiando en cada pomodoro Y que voy a estudiar en cada pomodoro Por si os interesa o os da alguna idea, os ayudo o lo que sea Y de momento va muy bien el día, así que nada, estoy muy contenta Me suelo levantar 7, 7 y media, dependiendo de la hora a la que me acueste Ayer me fui tarde porque me engancha una serie Entonces hoy me ha costado un poco levantarme Y nada, me he despertado como a las 7 y 20, 7 y media Y me he puesto a estudiar durante 50 minutos Al terminar ese pomodoro he hecho yoga, me he duchado y he desayunado Y después pues sí, he empezado con los pomodoros 50-10, que he hecho dos, vale Empiezo exámenes hoy sábado, entonces el miércoles tengo un examen práctico Y después ya los teóricos los empiezo la semana siguiente el martes o miércoles No lo sé, 16, ¿qué día es? Martes Vale, empezamos con un examen que es muy tocho, que es el de médica, vale Si no aprobamos este examen tenemos que repetir todo el curso Y me lo tengo que sacar como sea Pero el problema es que el segundo examen es radiología y medicina física Y me preocupa, es una asignatura que me preocupa Entonces estoy ahora mismo con las dos Radiología se divide en tres apartados Y uno de ellos es medicina nuclear He decidido estudiármelo entre la tarde de ayer y la mañana de hoy Porque así es como que ya voy a llegar esos días habiéndome estudiado bien un bloque Es un bloque en el que se incluyen cinco temas y varios seminarios Pero ahora solo estoy haciendo los temas Entonces ayer por la tarde me estudié dos temas Y hoy por la mañana antes de yoga he hecho un tema Y en estos dos pomodoros los otros dos temas Entonces ya he terminado medicina nuclear En el siguiente pomodoro voy a entregar un trabajo Y ya lo terminamos, es entre una amiga y yo Entonces, bueno, ya está terminado Pero quiero revisarlo Porque es que siempre que lo leo encuentro algo que cambiar Y luego me da como rabia Entonces lo suelo revisar bastantes veces Pero bueno, ya está Después en ese pomodoro y el siguiente Creo que voy a estar haciendo exámenes de radiología Bueno, el segundo pomodoro igual lo cambio Pero en principio va a ser así Y nada, al mediodía hablamos No voy solo a hacer esquemas durante el 4 Eso ha cambiado mi método de estudio Pero sí que me los hago ahora ya cuando lo estoy estudiando de verdad Porque me viene como muy bien O sea, tengo mucha memoria visual Entonces ayer me hice este y este Y esta mañana estos dos y el tercero Vale, son las 3 y media Estaba bastante concentrada El último pomodoro ha sido el peor Pero el resto muy bien He hecho lo que quería O sea que muy contenta Y ahora voy a comer Mientras como me encanta O ver videos de Youtube O ver series Ahora mismo estoy viendo Outer Banks Y me está encantando Y después de comer también aprovecho un rato Para avanzar en la edición Para editar videos para Youtube O para Instagram O para TikTok o lo que sea Suelo descansar hora y media Comiendo a veces dos horas A veces una Depende pero en general una y media Lo que sea Lo que sea Lo que sea Es increíblemente Son casi las 5 Así que me tomo mi cafecito Y me pongo a estudiar neumología Que es lo que me toca esta tarde Así que vamos a ello Pongo deros Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¿Puedes? Sí Vale Siéntese Le voy a hacer unas preguntas Vale para ver si no se puede Alguna vez ha tomado una pastilla y se puede No ¿Ha tenido usted un tiempo? Un tiempo 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 Ya me quedan solo dos pomodoros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, sí, básicamente eso. Creo que es súper importante también darnos momentos así, o sea, darnos como premio, sobre todo todos los días, pero sobre todo cuando hacemos cosas bien. Porque los días son largos, las semanas, los exámenes también, y mañana me toca el mismo plan que hoy y pasado y pasado y pasado, entonces, no sé, de vez en cuando hacer planes así, pues yo los necesito, así que sí. ¡Gracias! 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 Gracias.